Sombra Se llama la cumbia con armas Vamos a ver en otro mundo Esta noche Se llama la cumbia con armas José Mareno sonido super rookie Desde Nueva York Hagamos historia Juanito Live Hagamos historia Hagamos historia Chicago Illinois Baila la cumbia perrona Sonido super rookie El sonido que toca música perrona Toda la banda de Callejón presente La banda de Callejón Todos los ruperos presentes Vamos a mirar Dice Esa es la cumbia con armas Sonido super rookie Ay Juanito Juanito por aquí Juanito por allá De Semirito y Nueva York Para toda la Unión Americana Si señor Si señor Ahí se llama Eugenio Sende La banda de San Pedrito y Aki Calman Si señor Coordinación de Sende Solidera Ya presente contigo super rookie Para el Spocky Para el Spocky y su amor Y en mi cadena Él es Spocky Y Jenny Cadena Les saludo desde Chicago Hasta la República Mexicana Vamos a mirar Sonido super rookie Es esta noche Me la tengo monto Con super rookie Era una cumbia perrona Alejandro Menos Es esta noche Si señor Es una cumbia perrona Baila la cumbia perrona Baila Baila La cumbia perrona En la banda de Cuartavaca Morelos En la banda de Cuartavaca Cuartavaca Bienvenidos hoy Con lo que me abrazo De madrazo Con la más sexy Super rookie José Morelo Es Super rookie Se llama la cumbia Con arpa La cumbia Con arpa La cumbia Que bonito se escucha Esta noche Ven a roques Caballos del Estado De México Todos los roques Sonido Super rookie Amor dice como suena Así se escucha La cumbia Con arpa Esta noche Para la plataforma Sonidena TV De la ciudad de Puebla Plataforma Sonidena TV Esta noche Todas las bandas Del Callejón Presente Bienvenidos hoy Las bandas Del Callejón Con una lluvia De madrazo De madrazo Super rookie Sonido Super rookie A Bambina Ronda Un saludo Te con los amores Los super rookie A Bambina Ronda Si señor Los hermanos Buena vibra Un saludo A los hermanos Buena vibra Con un rookie Madrazo Sonido Super rookie Van a ver Sonido Para el checo Para el dulce El niño El niño García Ponto Quinta Para Cristino Con un rookie Madrazo Super rookie Sonido Super rookie La banda de Prado Saca de Pec Todo Prado Saca de Pec Presente Dice Que bonito Baila Grábame A esa chica Juanito Live Grábame A la chica De negro Grábamela Que bonito Baila Vamos Baila Juanito Live Jorge Rumba Desde Nueva York Sonido Super rookie Mi gran amigo Sonido Maracaibo Esa noche Sonido Maracaibo Sonido Maracaibo Buena llave Las camaradasas De madrasas Super rookie Super rookie Super rookie Super rookie Super rookie Para Lucio y Ritchi Para ruedas En los hermosos Gomitas Ahora Ya llegó esta noche La hermosa Denise Viviano La hermosa Denise Viviano Dice Échale Échale mi Denise Échale mi Denise Hagamos historia Denise Hagamos historia Con una banda Con una salsita Super rookie Por favor Ahorita nos comencemos Échale La familia Ronda Toda la familia Conanami Y la banda De Aurora Y no es Ganaví con Poblano Esa noche Sonido Master Beats La banda De Sacanpechua Todos los Sacanpechua Al presente Bienvenidos hoy Eso se llama La cumbia con Arba Dice Vamos a ver Apera con sentido Super rookie Agüenza con el au Esta noche Ahora Avinia Gariza Las semitas Poblanas Si señor Chicano Vinny March Ya se va Ya se va El sonido Que traspasa Frontera Super rookie Bueno me soy En este programa Es decir La banda Que nos está acompañando Oye Super rookie Nace Hola amigos Soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte A Cumbiando el Mundo Dale like Y comparte Nuestros videos No olvides Activar la campanita Para seguir Cumbiando el Mundo Nos vemos En el próximo video Hasta la vista Amigos Cumbiando el Mundo Cumbiando el Mundo Mundo